Bienvenidos a las Noticias de Japón, donde podréis ver las Noticias de Japón en español, con vídeos de noticias originales de Japón, además del tiempo en Japón, toda nuestra sección llamada TSJ News sobre tus noticias japonesas favoritas. En las Noticias de Japón de hoy veremos la victoria del partido del Mundial de Japón es celebrada. Un pulpo en Hokkaido predice el resultado del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Cómo prepararse ante un terremoto en Japón, Federer anima Nishikoi y la iluminación navideña de Yokohama, entre otras Noticias de Japón y Cultura japonesa de interés. Comenzamos con Noticias de Japón 2022, del día 19 al 25 de noviembre. Corea del Norte lanza un misil balístico que cae en el oeste de Hokkaido. El Ministerio de Defensa ha anunciado que el día 18 se lanzó un misil balístico desde Corea del Norte. El misil fue disparado alrededor de las 10.14 de la mañana y se estima que cayó dentro de la zona económica exclusiva de Japón, aproximadamente a 210 kilómetros al oeste de Hokkaido. Concurso de flores de cerezo y follaje otoñal En Kawami Shikashakura no Sato, ciudad de Toyota, prefectura de Aichi, los colores de otoño compiten con los cerezos Shikashakura, que florecen en primavera y otoño. Un dron fotografió la zona desde arriba y comprobó que el rosa pálido de los 1.200 cerezos Four Seasons cubría las laderas de la montaña, mientras que el rojo de los arces y el amarillo de los guinkos se sumaban al fantástico paisaje. Simulacro de preparación para terremotos, lluvias torrenciales y erupciones El 19 de noviembre se celebró en la ciudad de Zama un simulacro participativo de gestión de catástrofes para conocer las características de los terremotos, las lluvias torrenciales y las erupciones volcánicas y cómo responder ante ellas. Fue el primer intento de este tipo y muchas familias pensaron en cómo podían proteger sus vidas mediante la experiencia y el aprendizaje. Reapertura del zoológico natural del monte Takagoyama El macaco japonés de Chiba, designado como Monumento Natural Nacional, está en peligro de extinción. Se han hecho algunos progresos en los esfuerzos por preservar las especies puras. En noviembre de este año, se reabrió el zoológico natural de Takagoyama, en la misma zona donde se encuentra el Monumento Natural. El templo Tenryuji, en Kioto, el punto álgido del color de las hojas otoñales. Muchas personas visitaron Arashiyama, un lugar turístico de Kioto, para disfrutar del paisaje de la antigua capital, que se tiñó de hojas otoñales al comenzar la temporada de vacaciones de otoño. En el templo Tenryuji, en Ukyoku, Kioto, declarado Patrimonio de la Humanidad, unos 300 arces estaban en su máximo esplendor otoñal. Los fieles disfrutaron de las hojas rojas del otoño y las fotografiaron. Según el templo, la mejor época para ver las hojas será hasta finales de este mes. Comienza el primer Maratón de Kobe El décimo Maratón de Kobe, coorganizado por el Kobe, Shimbun y otros, bajo el lema Gratitud y Amistad, comenzó el 20 de noviembre con la salida de todos los corredores frente al Ayuntamiento de Kobe. Después de tres años, se ha podido celebrar el evento, después de haber sido aplazado durante dos años consecutivos, desde 2020, debido a la propagación del coronavirus. El adiestrador de perros policía más longevo en Japón. 37 años de trabajo con perros policía en investigaciones. Ha adiestrado un total de 23 perros. El teniente Toshikasu Murakami, de la Selección de Ciencias Forenses de la Policía de Fukuoka, transmite su experiencia en incidentes, catástrofes y búsquedas de personas desaparecidas a sus sucesores dentro y fuera de la prefectura. Es el oficial de perros policía más longevo de Japón. Federer visita Japón para animar al Shikori. Roger Federer, que se retiró en septiembre de este año tras ganar 20 títulos en cuatro grandes torneos de tenis masculino, participó en un evento organizado por el gigante de la ropa uniclo en el Coliseo Ariake de Tokio y visitó Japón para animar fervientemente a Nishikori. Receta japonesa típica de la zona de Imoni Esta receta típica de Imoni con taro cocido viene de la mano de Kasue Nakagawa. Ingredientes para 4 a 6 personas. Un kilo y medio de taro que se convertirán en 900 gramos una vez pelado. Un konyaku, 200 gramos de seta shiitake. 200 gramos de carne de res 2 cebollas verdes 3 tazas de dashi 1 taza de sake 3 cuartos de taza de mirin y 70 centilitros de salsa de soja. Preparación de esta receta japonesa. Paso 1. Lavar y pelar el taro. Ponerlo en una cacerola con agua, hervirlo una vez, lavarlo y volver a ponerlo en la sartén. Paso 2. Rasgar el konyaku a mano y hervir una vez. Paso 3. Cortar la seta shiitake por la mitad. Paso 4. Cortar el puerro diagonalmente en rodajas oblicuas de aproximadamente 1 centímetro. Paso 5. Cortar la carne en trozos del tamaño de un bocado y escurrirlos con agua hirviendo. Paso 6. En una olla agregar el caldo, el konyak y el taro. Agregar el sake y cocinar a fuego medio durante unos 10 minutos hasta que esté blando. Para ello, usar brochetas de bambú, si están. Agregar el mirin y después de unos 5 minutos agregar la salsa de soja, la seta shiitake y la carne de res. Y después de unos 5 minutos agregar las cebollas verdes y mezclar. Esperar 3 minutos y emplatar. Yokojama en invierno, iluminación navideña. Color de invierno en Yokohama. Antes de la inauguración de la iluminación de la ciudad y el arte lumínico Yolnojo, que iluminará la noche en la zona del paseo marítimo del centro de Yokohama desde el 24 de noviembre, se celebró una ceremonia de iluminación previa para los medios de comunicación el 22 de noviembre. Comprar café y salir en tienda sin personal. La primera tienda de Japón que introducirá un sistema de pago sin personal en un establecimiento público abrirá sus puertas en el nuevo ayuntamiento de Itami en Itami, prefectura de Hyogo, que se inaugurará el 28 de noviembre. Al entrar en la tienda para tener una experiencia de primera mano, hay que coger un café en lata en la estantería y situarse ante la caja registradora sin personal y en la pantalla aparecerá 140 yenes. Un pulpo de Hokkaido predijo el resultado de Japón en el Mundial. El pulpo de la ciudad de Kodaira en Hokkaido, Japón predijo el resultado de los partidos de la Selección Nacional de Japón en el Mundial y acertó de pleno. Con la ayuda de los pescadores locales les pedimos que adivinaran cuál sería el resultado esta vez. Concurso de gritos del Reino del Cangrejo después de tres años se celebró un concurso de gritos del Reino del Cangrejo en la plaza situada frente al Kinosaki Onsen Sato No Yu en Imatsu y Kinosaki Cho ciudad de Toyoka prefectura de Hyogo. 35 hombres y mujeres de todas las edades procedentes de Kioto Osaka Kobe y otras regiones llevaban gorros y máscaras de cangrejo y gritaban no pierdas contra el virus y quiero comer cangrejo. Revuelo en Japón tras la victoria en el Mundial de Fútbol contra Alemania La selección japonesa ganó el torneo de fútbol del Mundial de Qatar con una dramática victoria sobre Alemania Tras el partido los seguidores acudieron a la zona del Puente Bisú en el céntrico barrio de Miname en Osaka para compartir su alegría La policía fue alertada de la conmoción y la zona fue ruidosa hasta alrededor de la una de la madrugada Seguimos ahora con la siguiente noticia también referida al Mundial de Fútbol y a la victoria de Japón Fiesta en Shibuya por la victoria en el Mundial de Fútbol Primer partido de Japón en el torneo de fútbol de la Copa del Mundo de Qatar contra Alemania La victoria fue recibida con gritos de júbilo en los locales de visionado público de Tokio En Shibuya el Departamento de Policía Metropolitana desplegó policías antidisturbios y otros para evitar que se produjeran accidentes en vista del accidente de Itaewon en el centro de Seúl de Corea del Sur en el que murieron más de 150 personas Alrededor de 750 personas vieron a los futbolistas en una pantalla del Tokio Dome City el Bunkyo War donde vieron el partido Las hojas de otoño en las avenidas arboladas La carretera arbolada bañada por la luz del sol estaba llena de color y calor Camino de la Fantasía en el Parque Central Jarima de la Prefectura de Giogo en Shimotaquino Katochí unos 50 árboles racosu de varias decenas de metros de altura están plantados a lo largo de un paseo de 300 metros Les dejamos con el tiempo en Japón para la próxima semana El día 27 el cielo azul se extenderá desde Kanto hacia el oeste Durante el día la temperatura sube Hokkaido es propenso a la nieve en el lado del mar de Japón y hay lugares donde se acumula tierra dentro El día 28 en Hokkaido se prevén lluvias intensas y cota de nieve En las demás zonas del país habrá una ligera bajada de temperaturas y el cielo estará nublado con sol El día 29 habrá lluvias generalizadas y fuertes es necesario prestar atención a la intensidad de la nieve en el norte de Japón El día 30 las lluvias se instalan en Kinawa y al norte noroeste y noreste del país En Kanto se prevé una humedad por encima del 70% El día 1 Hokkaido está todo el día bajo cero la cota de nieve subirá y ya no se podrán hacer muñecos de nieve con ella En la zona noroeste siguen las lluvias El día 2 Hokkaido mantiene la condición del día anterior con nieve Las lluvias prosiguen en los mismos lugares y las temperaturas bajan en algunos lugares de Japón El día 3 habrá lluvias en Okinawa y noroeste de Japón En Hokkaido habrá probabilidades de nieve en la montaña y el resto del país se mantiene Si te ha gustado este telediario japonés con noticias de Japón en vivo dale like y además si quieres seguir viendo y estar enterado de las últimas novedades sobre Japón hoy en tus noticias japones favoritas suscríbete a nuestro canal Todo sobre Japón ya que sacamos las noticias cada semana a la misma hora Y esto es todo les dejamos con este vídeo disfruten de su semana ¡Suscríbete al canal!